que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima el siguiente combate donde estará en juego el cinturón sudamericano categoría super gallo y por él se enfrentan en el rincón azul quien acusó en la balanza 54 kilos 800 5 4 800 con un récord de 16 peleas 14 ganadas una perdida una empatada nueve de ellas ganadas por nocaut de río de janeiro representando la favela la favela complexo de mare brasil carlos pitbull rodríguez da silva y en el rincón rojo quien acusó en la balanza 54 kilos 700 5 4 700 con un récord de 13 peleas ganadas 10 de ellas por nocaut oriundo de las talitas provincia de tucumán república argentina actual campeón latino de la federación internacional de boxeo categoría super gallo y además actual campeón sudamericano quien expone por segunda vez su título rodrigo c4 ruiz primer round dos hombres que han participado en el ciclo uno por supuesto con más peleas que el otro c4 ruiz y rodríguez da silva con el arbitraje del santafesino ramón martínez señores sepan que no voy a tolerar los golpes incorrectos y el uso indebido de la cabeza respeten mis órdenes de inmediato cumplan con el reglamento se saludan y a sus rincones respeto pero miradas firmes en ambos c4 ruiz invicto en 13 con 10 nocauts rodríguez da silva 14 1 1 con 9 nocauts y una pelea sin decisión además por disputar el título segundo afuera de los cincuenta y cinco trescientos comenzó a darse diez rounds o menos de celeste el tucumano el argentino un buen club ligeramente más alto el brasileño con pantalón rojo y vivos negros obviamente en clara referencia a su fanatismo por flamengo primera izquierda agresiva de ruiz no dio en el objetivo el brasileño que peleó obviamente en su tierra la mencionada derrota con melián en argentina y también en méxico cuatro peleas en tierra azteca todas en tijuana muy bueno buena izquierda al cuerpo de ruiz pero respuesta inmediata de rodríguez da silva con la zurda a la cabeza daniel sosa joel viniales paul gallo los únicos que aguantaron hasta oír las tarjetas ante ruiz ruiz ya ensayó por segunda vez la izquierda a la zona hepática ese es el golpe que derribó al brasileño que buena mano en argentinos juniors autoría de alberto melián la única derrota que tiene el pújil carioca a quien apodan el pitbull buen ascendente de derecha del brasileño que dijo no me descarten para nada yo aquí vine a ganar domina el combate metió la foto del round con ese aperca pero ruiz otra vez con la izquierda abajo y le dolió le dolió le dolió y el brasileño pone rodilla en tierra después de una demora eterna 5 6 el árbitro hace la cuenta 7 8 ruiz no lo remató porque se comió la mague de la caída si si a ver ahora si lo remata seguramente no lo veo bien a rodríguez lo tenía estudiado el gancho al hígado de melián buena guardia explotó allá en la paternal en 6 rounds aquí ya lo hizo de entrada le queda mucho un minuto lo tiró dos veces con alma y vida hace 4 y en la tercera excelente provocó la caída y este desborde cuando falta menos de un minuto para que termine el asalto inicial la está padeciendo la pelea rodríguez da Silva diferencia de potencia no hasta ahora lo castiga arriba ruiz va a ir a buscar ambi diestro el tucumano se paró como diestro para descargar la izquierda abajo mayormente se para como zurdo pero va cambiando fíjense ahora de vuelta un buen round switch el brasileño se cubre con los codos no quiere saber nada con ese castigo abajo muy bien 10 segundos le quedan al asalto ahí escuchan las maderas sobrevive Marcelo sobrevive se lo tomó con calma hace 4 a este momento tan claro en la pelea segundo round salimos rincón está pulgando una sanción por parte de la federación argentina de box no ocupa el rincón pero si está en la primera fila del Rizay arranca el round 2 bueno por el título sudamericano super gallo que tuvieron Hugo Melgarejo Sergio Palma César Villarruel el chileno Juan Aranda el chaqueño Ramón Moncho Domínguez buen combate el tucumano Pedro Décima el chileno Carlos Uribe el cordobés Sergio Liendo el bonaerense César Cucaracha Martínez entre otros ajá 20 campeones en la historia que comenzó en 1977 muy bueno Hugo Melgarejo de Uruguay proclamado de oficio muy bueno absurda fondo de Ruiz que cortó el aire se toma su tiempo Ruiz se toma su tiempo no lo ha apurado parejo combinación arriba del tucumano con izquierda y con derecha aguantó bien Rodríguez da Silva que se mueve con criterio pero elabora poco en ataque el aspirante a la corona fíjense que tiene bien el codo derecho pegado abajo y está asando un poco esa mano cross de izquierda aquella noche ante Melian disputó el título latino OMB de la categoría pluma hoy en Super Gallo desafiando a C4 otra vez la izquierda al cuerpo de Ruiz muy bien la absurda a la cabeza ahora vaciló el pitbull izquierda arriba derecha y a la lona otra vez a la lona de vuelta Rodríguez da Silva esperó la orden de su rincón para ponerse de pie Ramón Martínez está mirando con mucha atención y ahora parece que sí Marcelo tiró un par de manos el visitante un gancho zurdo abajo bueno metió pero Ruiz está enfocado en la definición ahora aunque sin atolondrarse muchísima potencia en favor del argentino gancho de derecha que busca su décimo cuarto triunfo en otras tantas peleas y lo hizo bien porque no fue reiterativo con el gancho zurdo abajo y fue arriba lo que sintió el brasileño eso un brasileño que no le está encontrando la vuelta al cambio permanente de guardia de ese 4 un buen round que como nunca está haciendo honor a su apodo ya se viene Tobías Reyes otro pitbull en la noche fría de desvío Arijón muy bien reiteramos ¿no? 31 peleas 27 knockout entre Reyes Ruiz y Krenz que ya ganó dos izquierdas abajo y arriba el tucumano zurdan ya tercer round es muy complicado y peligroso para el brasileño Marcelo González el tercero tercer round del sudamericano Super Gallo que también tuvieron Pastor Bacamala Maurini el excéntrico salteño el misionero Jorge Paredes que bien vendría ¿no? si señor el cordobés Eduardo Álvarez el catamarqueño Fabio Bullú Oliva otro brasileño Carlos Oliveira el platense Sergio el loco Estrela el correntino Sergio Santillán Emanuel Cusolito Chispita Chacón el hermano de Pablo Andrés Sosa y hoy en poder de C4 Ruiz que ya tiene cuatro puntos en dos asentos zurda arriba muy bueno se mueve el pitbull trata de pensar una maniobra para sorprender pero no la logra ha sido amplia la superioridad en todo sentido ¿no? en la elaboración ofensiva en la potencia en la pegada ni hablar derecha arriba de Ruiz no sabe el brasileño de donde le van a caer los cascotazos por esto del cambio permanente de guardia insisto con ese detalle para que ustedes lo observen ahí ya vio bien mostrando que tiene clase pero le falta profundidad al carioca y cada vez que arriesga Ruiz lo recibe con alguna mano ¿no? eso también lo cohibe al brasileño lo marcaba Germán tiene peleas en México la Silva que ahí está sufriendo castigo durísimo y se va la lona otra vez y el árbitro para la pelea se acabó el combate en el tercer asalto Rodrigo Fabián Ruiz C4 hizo explotar todo su apodo en el ring de desvío Arijón segunda defensa exitosa del campeonato sudamericano de las 122 libras para el hombre de las talitas que suma y sigue Risco tremendo lo demolió lo tiró en cada asalto con un gancho zurdo abajo con la misma mano pero también complementando arriba y ahora lo desbordó con una diferencia de potencia enorme ahí está fíjense cómo llegó con la derecha ya se le hizo sentir lo hizo retroceder perfecta le ha pegado con las dos manos arriba y abajo y el brasileño no supo cómo bloquear los golpes y ni siquiera en ofensiva pudo hacer las cosas que le vimos en los rounds iniciales ante Alberto Melián donde también perdió por knockout en 6 pero aquí Ruiz y su potencia su pegada fueron demasiado para el brasileño ahí está el ganador los amigos de boxeo de primera disfrutando de una noche de puro knockout 3 hasta ahora los golpes de Ruiz tremendo vamos a empezar con el gancho zurdo abajo ahí está efecto tardío la primera cuenta de las dos que sufrió porque la tercera fue directamente knockout técnico 3 en favor del argentino ahí está el round 2 fíjense cómo va a combinar ahora perfecta la izquierda arriba lo hace retroceder ahí va a castigarlo abajo también fíjense otra vez el gancho zurdo abajo y termina con la derecha 3 arriba para la segunda cuenta por eso decíamos le pegó colado mano por todos lados y la diferencia de potencia fue abismal fíjense la definición gran precisión desborde y bien parado el combate lo demolió en menos de 3 asaltos al brasileño y otro triunfo antes del límite para Ruiz fallo de la pelea ganador por knockout técnico en el tercer asalto y de esta manera sigue siendo el campeón sudamericano categoría super gallo de las talitas provincia de Tucumán República Argentina Rodrigo C4 Ruiz y en Arijón ningún desvío sigue hacia adelante la máquina de las talitas el C4 de Tucumán Rodrigo Ruiz sumando su décimo cuarto triunfo y su knockout número 11 para retener ese cinturón que el fiscal Roberto Benítez le vuelve a poner